Raúl, permíteme decirte, recién comentaba sus comienzos en África, una carrera bastante tardía para María Marta porque ha contado en reiteradas entrevistas que su padre se negaba, que él no quería que ella fuera cantante. En esa época decía que era un ámbito de Bataclanas y que no era la noche para ella y por eso tuvo que empezar a cantar recién después de los 30. Creo que a los 33 años comenzó recién su carrera. Me imagino que te habrá contado anécdotas de esa época y lo mucho que le costó a ella lograr hacerse un lugar en el espectáculo. Sí, no, no, por supuesto, por supuesto, además nos olvidamos de tener una familia muy cerrada a todo lo que sea el espectáculo, con una vida de empresarios muy fuerte. Entonces ella era un poco la oveja negra de la familia, al querer hacer su vida alrededor de la música y de la noche de los mensajes. Pero por eso digo que no fue una vida muy feliz la de ella. Sufrió mucho todo ese tipo de contratiempos, ¿no? De pronto la negación por parte de sus agregados más íntimos de que ella desarrollara su carrera, era feliz haciéndolo. Y bueno, le costaba un poco convencerlos de que la dejaran. Sí, incluso también en su vida íntima, amores que quedaron clandestinos. Ella ha revelado después de mucho tiempo su apasionante romance con Sandro. Recuerdo haberle hecho entrevistas a propósito de la muerte de él, de Sandro de América, pero que a ella también le costaba hacerlo público y que estuvo mucho tiempo en silencio. Un amor que vivió puertas adentro, que no podía comentarlo hacia afuera. Eso, el tabú, el prejuicio, el no mostrar. Sí, realmente su vida amorosa también fue así, bastante secreta en muchas cosas. Y seguramente por una formación cultural que la tuvo de protagonista, armado en su familia. O sea, en fin, yo creo que Pobres fue un éxito, más allá del éxito que tuvo como artista en todo sentido y que se lo merecía por ser una mujer muy luchadora, una profesional realmente muy exigente consigo misma. Y todo eso, todo lo otro lo sufrió mucho. Las cosas de los afectos. Sí. Raúl, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, yo le quiero enviar un saludo a su familia, a sus amigos, más allegados. Realmente son noticias muy tristes. La de María Marta, que fue un ícono de la música popular y de la canción en toda América. Un abrazo grande. Muchas gracias, Raúl. Muy atento.